Como no voy a llorar María, al saber que te has casado María Después de quererme en tiempo María Ahora me ves feliz como otro Ruego al divino Señor María Para que seas feliz con ese hombre Por eso canto llorando María Porque has dejado un mérito a mi corazón Ay María, María, no sé qué hacer sin tu cariño En el lugar donde te encuentres Quiero que seas feliz al lado de ese hombre Qué mala suerte yo tuve María Para quererme aquí gordita Busco mil formas para olvidarte, podarte y me morí no puedo Ando riendo cantando por disimular estas penas Buenas noches 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 Buenas noches